Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Ya estamos aquí de vuelta en duelo por equipos y vale, vamos a jugar con la UMP Llevo el fantasma para que no me vean, así que nada, vamos a ver si me hago una buena partida En este mapa, normalmente en este mapa, este mapa no me gusta la verdad mucho Para deciros así, y bueno, a ver si los enemigos están por aquí Estoy haciendo bastante ruido, así que Vale, me ha dado susto de cojonas, así que me he puesto a disparar como un loco Vale, hemos pillado por aquí tres personitas Vale, vale, de momento vamos bien, vamos súper bien ¿What? ¿Dónde está? ¿Estaba a mi lado el puntito rojo? ¿Están aquí dentro? Míralo, míralo Míralo Míralo, se me escapa ¡No, que me mata el otro! Me mata el otro, cuidado, cuidado Que me pueda matar el otro Espera a ver si viene por aquí atrás Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Estaba ahí abajo? ¿En el suelo? ¡Wow! ¡Que viene por atrás, tío! ¡Que viene por atrás! Le he cagado, le he cagado Le he cagado, pero bien cagada Siete balas No tengo balas, no tengo nada, así que la he cagado bien Vamos a ver si me puedo escapar, tío Pero esto me parece muy raro Me estoy ahogando, me estoy ahogando Me estaba ahogando, tío, me estaba ahogando A ver, no llevo balas Perfecto, las últimas siete balas, pues no funcionó Se quedó vivo el tío Vale ¡Wow! ¡Qué buena! Vale, vale, bien Vale, aquí todo el mundo veo que lleva Fusil de frango tirado ¿O qué cojones? Ah, vale, estos son tres balas Vale, son tres balas, ¿no? Automáticas Vienen por aquí Vienen por aquí, vienen por aquí Vienen por aquí Vamos a ver Vale, los ha matado Eh, la verdad que vamos bastante bien, ¿no? De 5-0 voy yo Eh Tengo que ponerme normalmente carroñero Porque estoy siempre Bueno, estoy siempre Estoy casi siempre Estoy sin balas Así que necesito carroñero Vale, no sé Vale, vale, vale Me ha pillado mal, me ha pillado mal Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Tengo el de fuego Y vamos a ir a topear por ellos Vale Estamos cargando Vale, están ahí delante Voy a ir a por ellos Vamos a quemar un poquito por aquí Vale Pero ¿Quién coño está disparando, eh? Aquí hay alguien What the fuck Mi compañero, eh Que está loco Bueno, no pasa nada Pasa nada Que me mata Que me mata Cuidado, cuidado, cuidado Mis compañeros Siempre están pegados a mí Muévete Muévete, hostias Muévete Vale A ver cómo vamos 9-1, chaval Madre mía Creo que esta es mi mejor partida La verdad muero bastante Pero esta vez veo que Voy bastante bien 9-1, tío De puntuaje Voy súper bien Así que No sé si quedaré primero Voy a intentarlo Voy a intentarlo A ver Por aquí siempre me piña por atrás Vale, bien Vale, vamos Vamos súper bien Vale, tenemos Activamos todo Vale, vale, vale Cuida, cuida, cuida Cuida, mierda A una de la baja, tío Bueno, a dos Creo que estaba Vale, vaya mi nieta, eh Es que sabía Me meto ahí, ¿sabes? Delante Yo no soy mucho de cubrirme Así que siempre estoy haciendo el tonto Y voy a por todos Siempre Es más Hay que cubrirse Esto no es No es campear Es Es jugar táctico ¿Sabes? No Una persona cuando esté Una hora ahí Sin moverse Eso ya Es campear Claramente Es que de verdad No hay que moverse, tío Pero Hay que jugar táctico Yo siempre lo digo Táctico Pero yo no juego nunca táctico Siempre voy A los Rambo Que diríamos, ¿no? A los Rambo es Ir a por todos A los bestia Vale, tío Es que casi me mata De verdad, eh Llevan unas balas Que no son Normales Ahí no sé Como coño Consigo siempre Escaparme Pero bien Bien, bien, bien Vale De todas formas Veo que me va Bastante bien 60 imágenes Es que sabía Que iba a venir Por aquí ¿Sabes? A matarme Vale, vale, vale Vale Estamos a 64 Vamos a intentar Rápido, rápido Darles un poco De fuego De sumercido Que digamos así, ¿no? Vale Ya no hay nadie Por aquí No, es que de verdad Tenía que darlo Fuego, fuego Chavales Fuego Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Es que me la juego Vamos Y muero Es que de verdad Vamos 16-4 Cuando te tiras Ahí en medio De verdad, eh Vale Muy buena Muy buena Muy buena La VMP Es la hostia Vamos Aquí está mi compañero Estamos aquí Todos Mato a este 18-4 Perdón Una partida muy buena Muy intensa 74 ¡Hostia! Un punto Bien Y mato al último Y mato al último Bien, bien, bien Es que no me lo creo Chavales Estaba aquí ya Tío Temblando ¿Sabes? El último punto El último punto ¿Quién lo va a coger? Y 75 Muy buena partida Muy buena Chavales Muy buena Vale Vale Vale, ahora tengo unos gestos Me parece Tengo el traje este nuevo Tengo el uno No sé cuál gesto es Uno de bailar Y luego ya el segundo Es este A ver si me da tiempo De enseñar el otro Que es tirando el dinero Así haciendo Como que tengo mucho dinero Vamos Mucho dineros Dineros Bueno, 19-4 Una partida muy buena La verdad Ya como os digo Siempre en todos los vídeos No soy ningún pro Ni nada Pero me gusta jugar mucho A Call of Duty De verdad Me gusta muchísimo Este juego Y bueno Esta partida la verdad Me ha salido bastante bien Así que Y bueno La verdad Me encanta mucho El traje este Que lleva El Firebrack Así que Nada Como siempre os digo Es uno de mis personajes Preferidos Y a ver lo que llevamos 154 de puntos De criptos Vamos a ahorrar un poquito más Y en el próximo vídeo Creo que haré No sé Creo que esperaré Hasta 200 puntos Y ale Y ale Sí, sí Siempre me lío Haré un vídeo especial De abriendo 20 suministros Y a ver si nos toca Algo bueno Ojalá Y no sé si abriré Algún que otro azul Así que Ya lo veremos Así que nada chicos Pues hasta aquí Se me está haciendo esto muy largo Así que lo vamos a dejar aquí de momento Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Comentadlo Puntos de suscribiros Y nos vemos en el próximo Hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!